Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como saber si tu cuenta de Steam está baneada o bloqueada, cuáles son los motivos de baneo, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si eres fanático de los videojuegos, seguramente conoces Steam, ya que esta plataforma ofrece un amplio catálogo de títulos pequeños y grandes para que los usuarios puedan adquirirlos y jugarlos desde sus ordenadores. Si tienes una cuenta en Steam, es muy probable que la uses para entretenerte con los juegos que posee, pero es importante que procures que la plataforma no te la banee, por lo que debes tener en mente los posibles motivos que pueden ocasionarte una suspensión o peor aún, un bloqueo por back. Las razones principales por las que una cuenta de Steam puede ser suspendida temporalmente son variadas, pero la primera de ellas se trata de piratería o hacking, lo cual incluye utilizar un cliente no autorizado para acceder a la plataforma, intentar registrar claves de productos falsas o que hayan sido publicadas en internet. Aparte de esta, el fraude de pago es un motivo muy común, ya que cualquier uso fraudulento de una tarjeta de crédito, devoluciones de cargos de tarjetas o de una cuenta Paypal pueden provocar una suspensión. Además, los usuarios que roben o compartan cuentas que no sean suyas serán suspendidos, como de igual manera los que compren o vendan clientes no autorizados y los que canjean regalos no autorizados. Ahora, una vez mencionados estos motivos de suspensión, hay que destacar las razones que puede generar un bloqueo permanente por back. El sistema automático antitrampas de valve, mayormente conocido como back, fue diseñado para detectar los trucos instalados en los equipos de los usuarios. Si una persona se conecta a un servidor protegido por este sistema desde un dispositivo que tenga trucos identificables, se le prohibirá jugar al juego en cuestión en servidores por back en el futuro. Por ello es importante que garantices que tu cuenta no sea bloqueada y es recomendable que uses solamente equipos de confianza para jugar en los servidores protegidos por este sistema automático. Si quieres saber si tu cuenta posee estos bloqueos, debes abrir la aplicación de Steam desde tu ordenador y estando dentro de ella presiona sobre Steam ubicada arriba a la izquierda. Luego presionas en la sección parámetros y seguidamente haces clic en cuenta. En este apartado verás una opción llamada estado de back. Si en ella aparece sin bloqueos por back en la cuenta, quiere decir que la misma está completamente libre de restricciones. En cambio, si ves verificada por back, entonces si está bloqueada. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!